No me silen, te formo una para perder Lo que se quiere es un vida Marco Abraham, un cambio tan cruel El que sepa que está desfasando Y al ser el presente de la extinción De un amor, pero así equivocado Que aún lastima nuestro corazón Quiero sentir a nuestro corazón De hacerlo desaparecer De manos de la pantalla Los errores de mi ayer Convertirse en polvo y en ceniza Vando tranquilo a mi ser Como el recuerdo cicatrizado De un amor de herida de su serenidad Como duracán llegó Como duracán llegó Como duracán llegó Lo que hicieramos en ese día Aunque no pudiéramos ver Como duracán llegó Como duracán llegó Me dejó enfrente de arañías Que las memorias de mi ayer Como duracán llegó Como duracán se fue Dicen que no hay vaca por tiempo, venga Yo no lo acuerdo, venga Como duracán llegó Como duracán se fue Por su amor le di mi pinta Que hoy me duele su querer Quiero haber, ya que lo hicieramos Cu conservation Quiero sentir a nuestro corazón Como duracánías Pero en ese lugar Como duracán ук production De hacerlo Como duracán Moon 心 Venga 15 Y Con Aman ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!